Si eres pobre tu vida la que ves, si eres rico te trata muy bien Amigo se mete a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra, por costales le pagan al mes Todo se dice en el centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora el mundo es diferente, se acabará nuestro desprecio Nomás porque te encargo de daño, ya no vengo en el signo de beso No persigue el gobierno la macho, pero él no deja de trabajar A los ángeles baja de rato, y regresa con un mineral El destino regresa hacia arriba, y las cumpla como de lugar A los ángeles baja de rato, y regresa a la pierna, y regresa a la pierna Gracias.